Chuchua 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 Compañía Brazo extendido Puño cerrado Dedo para arriba Hombre fruncido Chuchua 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 Compañía Brazo extendido Puño cerrado Dedo para arriba Hombre fruncido Hombre fruncido, cabeza para atrás Chuchuá, 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 guau, guau Chuchuá, 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 guau, guau Compañía, compañía Brazo extendido, brazo extendido Puño cerrado, puño cerrado Dado para arriba, dedo para arriba Hombre fruncido, hombre fruncido Cabeza para atrás, cabeza para atrás Cola para atrás, cola para atrás Chuchuá, 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 guau, guau Compañía, compañía Brazo extendido, brazo extendido Puño cerrado, puño cerrado Dado para arriba, dedo para arriba Hombre fruncido, hombre fruncido Cabeza para atrás, cabeza para atrás Cola para atrás, cola para atrás Pie de pingüino, pie de pingüino Chuchuá, 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 guau, guau Chuchuá, chuchuá, guau, guau Compañía, compañía Brazo extendido, brazo extendido Puño cerrado, puño cerrado Dado para arriba, dedo para arriba Hombre fruncido, hombre fruncido Cabeza para atrás, cabeza para atrás Cola para atrás, cola para atrás Pie de pingüino, pie de pingüino Lengua fuera, lengua fuera Brava, 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 brava Bravo, brava, brava Bravo, brava, brava Brava, brava, brava Bravo, niños Muy bien, muy bien ¿Qué pasa, Arsenal? Yo que los estaba felicitando, niño Carlitos Muy bien, muy buena energía Mis pequeños traviesos Buenos días, mi amor, buenos días Bueno, niños, espero que así como hayan bailado Como hayan bailado esta mañana tan bonito También hayan tenido energía para hacer su tareita Además ya les he dicho que si la tarea está un poco difícil Le pidan ayuda a sus papis Ay, ¿y dónde está? Bien creído, Arturito Aquí estoy, señorita Ay, tan lindo, mi Arturito Arturito, ¿se te ha hecho de pronto Un poco difícil la tarea esta semana? Un poco, señorita Ah, pero bueno Me imagino que le habrás pedido un poco de ayuda a tus papis, ¿no? Sí, señorita A mi papá le dije Papá, papá, ¿dónde está Rusia? Y mi papá me dijo Eso pregúntaselo a tu mamá ¿Qué es la que ordena la casa? Ay, ay, ay Niño, Arturito Venga por acá ¡Rápido! Ya, señorita Aquí estoy, señorita Ay, por Dios Ay, ay, ay Bueno, niño Rodolfito A ver, a ver, a ver ¿Qué tal las pilas que tienes? Sí, señorita Estoy con las pilas ¿Qué me parece si me conjuga, si me conjuga El verbo nadar? Yo nado Tú nadas Él nada Nosotros nadamos Vosotros nadáis Más bajito, más bajito Más bajito, niño Rodolfito Por favor Yo buceo Tú buceas Él bucea Nosotros buceamos Nosotros buceamos No quiero dar chocolate esta mañana Niño Carlitos Usted un poco excediéndose en sus travesuras, ¿no, niño Carlitos? Bueno, ya es característico ¿O quiere chocolatico esta mañana? No, no, no A ver, niño Carlitos Deme, como ha estudiado tanto Deme una palabra que comience con B, chica ¿B, chica? Sí Ya, ya, ayer Ay, niño Carlitos Pero si ayer no comienza con B, chica No, es que ayer fue viernes, ¿no? ¡Ya! Niño Alejandrito ¿Cómo está? A ver, a ver, rápidamente Usted tiene una cara de haber estudiado Ay, qué lindo Como siempre tan aplicadito ¿Qué me puedes comentar acerca de la muerte de Napoléon? ¿Sobre la muerte de Napoléon? Sí, escuchen, atentos Atentos, niños Ay, a ver Cuándo lo siento, señorita ¿Y dónde es el velorio? Ay, yo creo que esta vez no me voy a equivocar Niño Ricardito ¡Ah! ¡Cardito, me vas a hacer dar un infarto! ¡Cua, cua, cua! ¡Más de la pinta! Niño Ricardito Usted sí ha estudiado, ¿verdad? Sí, es bien Ay, pero qué bonito Está ese gorro ¡Muy tan lindo, está precioso! Para refrescarla ¡Qué precioso! Ay, creo que va a dar chocolate antes de tiempo Para refrescarla Niño Ricardito, a ver, ponga atención a lo que le voy a decir Si yo digo, era gorda ¿Qué es? Tiempo pasado Muy bien ¿Y si le digo, soy hermosa? ¡Exceso de imaginación! Señorita, ¿qué estoy? ¡Manolito! ¡Manolito! ¡Me estás asustado! ¿Por dónde has pasado? Estoy así, yo aparezco y un momento otro Sí, sí, eso me doy cuenta Tengo una queja Ay, a ver, ¿cuál es? El otro día yo vi que el niño Carlito Estaba sacando 10 soles del pantalón de su papá No, niños, pero eso está muy mal ¿Tú no sabes, Manolito? ¿A dónde van los niños buenos? Los niños buenos se van al cielo Ya, y los niños que sacan 10 soles del pantalón de su papá ¿A dónde van? Se van al cine Ay, Denisito, niña Denisito, qué fusivo Bueno, bueno, bueno A ver, a ver Seguramente que ya sabe la respuesta de lo que le voy a preguntar ¿Usted se acuerda por qué se hizo famoso Cristóbal Colón? Se hizo famoso Cristóbal Colón por su memoria Ay, ¿por su memoria? Sí Señor Denisito, ¿por qué? Porque una estatua en su placa decía ¡A la memoria de Cristóbal Colón! Meña Melisita, ¿cómo está? Está muy feliz, mamacita Entonces, le voy a preguntar algo bien sencillo, ¿ya? ¿Cuánto es? ¿Dos más dos? ¿Dos más dos? Sí, dos más dos, Melisita Ay, señorita, necesito más pistas ¿Qué? ¿Pero qué es esto? Niña Yukita, no, no Usted siempre saca la cara por todos los salvos Sí, se grita Le voy a hacer una pregunta ¿Usted sabe cómo hace su torta Batman? ¡Vivo, son! ¿Usted sabe cómo hace su torta Batman? Chicos, ¿quieren ir al cine 4D? ¡Sí! Adivinen qué vamos a ver ¡A su madre, vamos!